El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en la Junta de Gobierno local aceptar la cesión de un refugio antiaéreo de la Guerra Civil y su incorporación al catálogo de elementos protegidos del inventario municipal como bien de relevancia local. Al menos nueve refugios antiaéreos hay en la ciudad de Alicante de los públicos. Este que se acaba de localizar es uno de los privados. Los encargaban a las empresas para que los hicieran para sus trabajadores. Nosotros no estamos delante del que se acaba de descubrir en esta construcción de un edificio privado pero sí que estamos delante de uno de los públicos aquí en el centro de Alicante en la Plaza de Balmis. El que acaban de encontrar está situado en la avenida de Elche, hacia allá, en la zona de Benalúa Sur y fue descubierto durante los trabajos de construcción de un edificio de viviendas. El hallazgo del refugio conllevó la exigencia a la promotora de una serie de condicionantes en la licencia otorgada con el fin de preservar los elementos originales de la construcción y que fueron naturalmente, obviamente, supervisados por el Departamento de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Alicante. Este refugio se encontró durante la realización de los trabajos de construcción de un edificio situado en la avenida de Elche, en la esquina de la calle Aluna, en Benalúa Sur y como consecuencia del hallazgo se establecieron una serie de condicionantes en la licencia otorgada con el fin de preservar los elementos originales de la construcción. ¿Cuál conoces? El de la Plaza Balmis y el de Sénica. No, la verdad que no. No, yo, el de la licencia no lo conozco. Sí, el de la antigua Estación de Autobuses. Además, una serie de pequeños refugios de empresas y oficinas, un acuerdo con las instrucciones indicadas por las autoridades y es el caso de este refugio en concreto. Memoria Histórica determinó que el refugio es un bien de relevancia local y exigió a la promotora su conservación estricta, la excavación de sus inmediaciones para encontrar posibles puntos de acceso, la limpieza del interior, la consolidación de los elementos que lo constituyen, trabajos que garantizasen su impermeabilidad, la colocación de iluminación interior y la apertura al exterior de al menos uno de los accesos y colocación de una puerta similar a la del resto de refugios municipales. Unos trabajos en los que la empresa AEDAS ha invertido cerca de 65.000 euros. Una vez acabadas las obras y los trabajos exigidos, la mercantil solicitó que por parte del Ayuntamiento se aceptara la cesión del refugio de la Guerra Civil Española para su incorporación al patrimonio municipal como elemento de relevancia tanto histórica como cultural.